¡Oye Rafa! 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 Seguimos Y que sabrosa se veía con sus shorts en la playa Y su ropa mojadita a su piel se le pegaba Y le veía hasta la fe enganchado nada en su figura Le veía todo, todo Y se clavó en mi mesa, mi añito al puñal de su mirada Voy ardiendo de pasión, yo quiero agua ¡Agua! ¡Que yo quiero agua! ¡Agua! ¡Ábrame agua! ¡Agua! ¡Han echame agua! ¡Agua! ¡No sé a media! Y le veía hasta la fe enganchado nada en su figura Le veía todo, todo Y se clavó en mi mesa, mi añito al puñal de su mirada Voy ardiendo de pasión, yo quiero agua ¡Agua! ¡Que yo quiero agua! ¡Agua! ¡Ábrame agua! ¡Agua! ¡Ven echame agua! ¡Agua! ¡Yo quiero un paraguas! ¡Agua! ¡Que yo quiero agua! ¡Agua! ¡Hábrame agua! ¡Agua! ¡Y aquí hay suerte! ¡Yepa! ¡Muy estoy aquí! ¡Qué es! ¡Baja! ¡Agua! Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es triste Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Me da ganas de bailar Soy un hombre divertido Y soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Y cuando llega una pieza Me dan ganas de bailar De cantar y bailar De cantar y reír De tomarme una fiesta, buscarme una gera y reírme de ti De cantar y bailar De cantar y reír De bailar y reír De tomarme una fiesta, buscarme una gera y reírme de ti Conmigo no te metas Porque a mí te me respetas Conmigo no te metas Porque a mí te me respetas Bueno, 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 señor En esta noche tan hermosa De nuestra inmaculada Concepción Primero Le vamos a dar un aplauso a nuestra Virgen A nuestra Santa Celestial Y vamos a probar cómo están las energías de esta noche Yo las veo bien Yo más o menos Más o menos Yo las veo bien, yo las veo bien Bueno, creo que las mujeres tienen más energía Sí, claro, si lo quiero Yo también, por supuesto Yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los hombres? Ay, no hay manes, no hay manes No hay manes La vaina está en casa de manes Sí Es decir Que hay mujeres solas y solteras Ajá, ahí Yo quiero saber ¿Dónde están las hermosuras de esta noche? ¿Y dónde están los hombres? ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Los hombres! ¡Mujeres! ¡Los hombres! ¡Arriba! 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 No, pero la cosa es de otra cosa La cosa es de otra manera Yo quiero Que los de JP nos pongamos de pie Y vamos a hacer un juego 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 Y esas cámaras, ojo Ojo a las cámaras, ojo a las cámaras Va a grabar Todo el vacile que vamos a hacer Ey, tenemos que hacer vacile todo No me vayan a hacer, queda mal Seguimos Paramos Seguimos Nos vamos Y agacha, agáchate y agacha Agáchate y agacha Ey, no, todo, todo, todo Ahí están las cámaras, ahí están las cámaras Todo el mundo Y allá atrás también, todo el mundo Empezando por el alcalde Señor alcalde Rafa Venga, venga usted Usted venga, yo no sé cómo va a ser Que suba el alcalde Que suba el alcalde ¡Gracias! 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 Soda! ¡Gracias! 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 Nuestro alcalde, nuestro alcalde, el de siempre, el de nosotros El man, el man va a liderar el show Todos nos vamos a copiar al alcalde, todos nos vamos a copiar al alcalde Póngase ahí alcalde, póngase ahí Póngase ahí Seguimos, paramos, seguimos, nos vamos Agáchate, agáchate y agáchate Agáchate y agáchate Y agáchate y agáchate Y al piso y al piso Y acuéntate ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vaya que es la verdura! ¡Vaya, este es Jorge Mario! ¡Este es Jorge Mario es un show!